Espero que Susan nos pueda escuchar. Los otros participantes del panel se están conectando. Bueno, gracias a Susan por esta rápida presentación de la historia de las últimas décadas de historia revolucionaria y revueltas, que me va a suponer que no tengo que repetir algunas de las cosas que Susan ya ha dicho. Y, de hecho, lo que ella ha dicho demuestra la situación en la que estamos cuando hablamos sobre la revolución global o la revolución hoy día. A lo largo de lo que ha dicho Susan, todos los ejemplos que he dado hemos visto cuán complicado es todo. Seguramente sobre cada uno de los bloques temáticos que ella ha tocado se podría hablar un fin de semana entero. Pero también hay algo que es simple, simple, que vale la pena y que también hace posible una comunalidad, a pesar de que estamos separados a miles de kilómetros, a pesar de que existen diferentes culturas de protesta, diferentes situaciones en las que cada uno lucha y se revela. Y esto es algo que potencialmente tiene que estar unido, a pesar de su heterogeneidad. Las revoluciones de hoy, es lo que vamos a hablar ahora. Y no solamente las palabras de Susan, sino también todas las imágenes que mostró, demuestra que hoy vamos a hablar sobre revoluciones. No solamente porque la situación del mundo es muy mala, sobre ello también hemos oído ya mucho los últimos días. Este mundo no es solamente un mundo de fronteras, de destrozo ecológico, de la pobreza, del patriarcado, del despojo, de la violencia. O sea, sino que vivimos en un mundo, en un mundo de revuelta, de cambio, de movimientos sociales, de contrapoderes, un mundo de una desesperanza que explota, pero también de una fantasía social, una imaginación que imagina otras relaciones, otras subjetividades, una conciencia planetaria, que no solamente piensa en ello, sino también lo vive en lo grande, en lo pequeño, lo intenta, lo saca a las calles. Y de alguna manera siempre nos volvemos a reconocer, nos sentimos nuevamente inspirados y nos sentimos alentados. Creo que esto lo podemos decir sin necesariamente arrojar una perspectiva optimista sobre el tema de hoy, o sea, por ejemplo, la historia mundial. Para concretizar el tema, y paso ahora también a este foro y de lo que vamos a hablar, el deseo de alcanzar un cambio político y social de la situación planetaria es parte importante de la historia, sobre todo de la historia de los últimos diez años. Esto lo queremos escuchar hoy, hacer una recapitulación, mirando hacia Chile y hacia Siria. Y Susanne también nos lo ha descrito brevemente y rápidamente. El pueblo quiere derrocar el régimen. Y desde hace diez años esta voz es cada vez más fuerte, que no se calla, se mantiene. Es simple, pero mucha gente se reconoce en ello y de alguna manera es la manera como la gente se siente motivada a salir a las calles. También fue así en Siria. Pero diez años después de la guerra civil que comenzó con la revuelta del 2011, ahora miramos hacia atrás y vemos medio millón de asesinados, muchísimos desplazados, una guerra indirecta y la incapacidad de la comunidad internacional. La cuestión Siria de emancipación y democratización también se ha globalizado. Se ha convertido en una historia mundial, no solamente en el 2015 y en el verano europeo de las migraciones. También estas exigencias por la democracia y la emancipación llegaron más allá de las fronteras sirias, llegaron a este continente y han cambiado este continente europeo para siempre. Sobre todo esto vamos a hablar hoy con Saeed Albatal. Hola, Saeed. Saeed es cineasta, actualmente desde Leipzig y Berlín, con 20 años. Fue de Damasco a Duma, una ciudad liberada de los rebeldes, y a los lados de los rebeldes documentó todo con su cámara. Y Still Recalling es la película que resultó, donde hay más de 500 horas de material de película, de más de cuatro años de Still Recalling, y la película ha ganado muchos premios. De hecho, también en el marco de nuestra conferencia se puede ver. Bienvenido, Saeed Albatal. Nos alegra tanto que estés hoy entre nosotros. Esto fue el año 2011, pero también el 2019 y los meses antes de la pandemia documentaron que el mundo y la historia está en un momento de grandes luchas. Ha habido revueltas en Ecuador, Argelia, Irán, en Francia, en Irak, en Haití. Y por solo mencionar unos ejemplos, son acompañados por nuevos movimientos de sociedad civil, como Black Lives Matter y también la revuelta feminista. En Chile, ahí donde nació el neoliberalismo, como se suele decir, a final del 2019, en un banco, o sea, donde normalmente están sentados aquellos que recaudan deudas, que nos recuerdan ciertos lemas, tal vez un lema para la revolución planetaria, de eso podremos hablar. En todo caso, de una revuelta de jóvenes en contra de una elevación de 30 pesos en el ticket del metro, se convirtió en una revolución neoliberalista o antineiberalista que sigue hasta hoy y que al mismo tiempo ha llevado a una resonancia global y ha conquistado también el colectivo feminista, las tesis y también simbolizó el espíritu de esta revuelta chilena, así como también lo hizo la bandera de los mapuches, que hondaba en todas las plazas ocupadas, una revuelta que fue más allá de todas las fronteras, no solamente las fronteras externas, sino también las internas del país. Si esto se queda así y qué va a pasar con la nueva constitución, que está a punto de fraguarse, con ello vamos a hablar con Pierina Cerretti, bienvenida, nos alegra que estés aquí, ella es socióloga chilena, que sobre todo ha tratado el tema de la subjetividad en el neoliberalismo, es miembro de Nodo 21, una fundación, un foro de la izquierda democrática, gracias y bienvenida. Es imposible que todos los temas que acabamos de abordar se puedan discutir en una hora, lo vamos a intentar de todas maneras, nos hemos concentrado en intentar dar respuesta a dos preguntas. El primer complejo del que queremos hablar es el tema de cómo los nuevos movimientos, las nuevas revueltas se componen, cómo están compuestas y cómo también son un desafío para las imágenes tradicionales de la izquierda. Y la segunda pregunta, sobre la que también tenemos que hablar naturalmente, no solamente porque está aquí SAET, es la reacción frente a las revueltas que han llevado a una violencia masiva estatal contra las personas y que han hecho que haya habido regímenes que luchan cada vez más contra las revueltas. Y también en Pierina habla de un terrorismo del Estado. Así que Pierina va a empezar SAET primero y luego le toca a Pierina, primero SAET. Y luego Susanne va a dar una pequeña reacción y a continuación vamos a incluir los comentarios del público y Julian os va a dar un poco de trasfondo técnico, os va a explicar cómo va a funcionar todo el tema técnico. Hola, buenas tardes también por mi parte. Bienvenido aquí en el backstage, yo soy Julian, estoy aquí con mi compañera Cristina, soy co-moderador de este foro. Siempre nos preguntan cómo funciona la interpretación. Encontráis abajo en Zoom la función del globo terráqueo interpretar, ahí podéis elegir vuestro idioma. Si no veis el botón, por favor bajaros la aplicación de Zoom o utilizar los streams de YouTube en inglés y en alemán. Como va a participar el público en este foro, queremos pediros que todas las preguntas se formulen a través del Q&A, el F&A. ¿Y a quién está dirigida la pregunta? Yo a lo largo de este foro elegiré algunas preguntas individuales y se las dirigiré a los participantes. Gracias a todos por estar hoy aquí y sin duda va a ser un debate fructífero e interesante. Hola, buenas tardes a todos. Me gustaría en primer lugar agradecerle a todos por su fantástico trabajo a la hora de organizar esta conferencia y hacer frente a todas las dificultades de la internet, de la conexión, hacer posible toda esta conferencia en esta era de la digitalización y del internet. Y quisiera comenzar diciendo que es verdad que yo soy cineasta, soy director, también como soy participante de la revolución siria desde el 2011, desde que la revolución comenzó y también soy testigo de todo lo que ocurrió. Y también por ello quiero mencionar algunas ideas. Una de las ideas que quiero decir es que la revolución es un proceso abierto a todo el mundo y por eso todo el mundo puede participar. Y por eso una persona simple que trabajaba en Siria podía participar en la revolución y convertirse incluso en uno de los líderes de la revolución armada. Y esto hable una pregunta, una cuestión sobre cómo yo veo la revolución y cómo la revolución se ve ella misma, porque creo que mucho de lo que se ve en la revolución viene de la incapacidad de otros, y con otros me refiero a todos los que no se ven directamente afectados por lo que ocurre sobre el terreno en Siria o en cualquier otro lugar donde la revolución comenzó sobre por qué las personas hacen frente a las dificultades, por qué contrarrestan estas dificultades por el bien de la paz y por lo que está ocurriendo. Y yo creo que una de las respuestas principales es que no todas las vidas es vida y alguna vida es peor que la muerte y algunas vidas ya no se pueden aceptar más. Por eso algunas personas hicieron frente a la muerte porque pensaron que la muerte era mejor que su vida, porque querían un mejor futuro y por eso estaban dispuestos a morirse por una nueva vida, porque ya no podían aguantar la vida que tenían. Y no querían que el futuro fuera una copia del pasado. Y es la razón por la cual siempre se nos ha preguntado quién o qué podemos hacer después de que la revolución haya sido mermada. Después de 10 años en Siria, es muy normal decir que la revolución ha sido vencida, pero ¿quién no dice? ¿Quién dice esto? Es importante para entender el contexto. Quiero volver al año 2011, cuando se habló de la primavera árabe. Y quiero recordarles a todos que la primavera árabe no fue solamente la revolución en Egipto o en Túnez. Fue una palabra o es un término que viene directamente de Europa. Nunca se acuñó así en estos países y no me pareció una manera de llamarlo inocente. En primer lugar, se trataba de cortar las relaciones entre la primavera árabe del movimiento que estaba también ocurriendo en el 2011. Por ejemplo, la ocupación de Wall Street en Estados Unidos, las grandes manifestaciones en España, en Grecia, también algunos movimientos en Irán. La primavera árabe intentó mantener movimiento dentro del diálogo árabe y desvincularse del resto del mundo. Y Irak, por ejemplo, ¿por qué se relaciona Irak o Irán con la primavera árabe, cuando no tenía nada que ver? ¿Y por qué el movimiento en Siria y en Libanón no se ve relacionado con el movimiento de Ucrania desde la Revolución Naranja hasta el día de hoy? Y en árabe, lo contrario de la pérdida es la resiliencia, que no es victoria. Mientras que tengamos resiliencia, aguante, no nos vamos a dar por vencidos. Y es la gente en la calle la que decide si pueden seguir manteniendo la resiliencia o no. Pero esto no lo puede decidir ninguna otra persona, si la revolución puede seguir sí o no. Y lo que realmente, si uno se sale de una manifestación, todas las manifestaciones parecen las mismas. La del Times Square, la de Hamas, que es el único lugar en sí donde las personas se manifestaron sin que el régimen les matara. Salirse de Túnez, de Chile, las grandes manifestaciones en Hong Kong, todas parecen igual, parecen las mismas manifestaciones. Y esto le da miedo a los regímenes actuales en el mundo. Y pienso que al mundo se le ha olvidado que la justicia no es un proceso. La justicia es un sentimiento antes de ser un proceso. Y para alcanzar este sentimiento de la justicia, es importante exigir la revolución. Y la justicia, si se entiende como proceso o como estudio, parece no tener en cuenta que este sentimiento, si no está satisfecho, realmente no podemos avanzar. Y es la razón por la cual una revolución solamente se puede derrotar si los revolucionarios lo olvidan. Por ejemplo, vamos a tomar otra gran película, Siria, For Sama, donde la madre y el padre deciden volver a Siria, a Alepo, el lugar más peligroso de Sirio. Y quieren llevar a su recién nacido, a Alepo, como un acto con el que quieren decir, tiene que ser la vida real o no hay vida. Solamente sobrevivir no es suficiente. Y para Europa es difícil reconocer las realidades, lo que está ocurriendo realmente en la guerra. Los líderes del movimiento de la revolución global ya no están en Europa, tampoco están en Siria. Yo creo que estas son las grandes diferencias entre la revolución de los trabajadores hace 100 años y los revolucionarios de hoy día. La revolución de hoy día es la revolución de los clientes y de proyectos donde los seres humanos de repente se convierten en productos. También me gustaría decir que la pandemia nos ha mostrado. ¿Se me escucha bien o hay problemas de conexión? Creo que el movimiento en todo el mundo demuestra que la gente sabe que está conectada. En Siria siempre se hablaba de las revueltas y las manifestaciones que se celebraban en el mundo. Por ejemplo, apoyamos el movimiento en Wall Street en el 2011, las manifestaciones de Sudán en el 2013. Realmente todas estas imágenes nos parecían familiares. Sin embargo, Europa parece tener problemas con la idea de que ya no se encuentran en el centro de la acción. Y esto se debe a un elemento clave en los años 70, en los años 60, sobre todo en los movimientos que surgían en Alemania y en Europa. En Europa era muy importante ser solidario, pero ahora ya la izquierda radical ha desaparecido y la nueva izquierda ya no brinda su apoyo. Por ejemplo, el movimiento de ISIS fue un momento de cambio importante en Siria. En agosto del año 2013 fui testigo de lo que ocurrió. Recuerdo exactamente el día en el que las tropas militares de Estados Unidos le dieron la espalda a Siria. Dijeron que, bueno, las armas químicas están prohibidas, pero no nos importa que se les mate con otras armas. Y por lo tanto, tenemos que luchar nuestra propia batalla. No podemos fiarnos de nadie. ISIS nos ha robado mucho apoyo porque el mundo le ha fracasado a Siria. No solamente en el pasado, sino también actualmente. La izquierda radical se está alejando de un hecho significativo. Las cosas están ocurriendo ahora, están ocurriendo en el presente, no en el pasado. La izquierda radical debe despertarse. Necesitamos el apoyo de la izquierda radical. Y necesitamos el apoyo que necesitamos, no lo que piensan otros que necesitamos. Necesitamos apoyo militar, por ejemplo, apoyo médico, no tantas conferencias. Y lo que quiero decir con todo esto es que sería magnífico que la teoría izquierdista debería vivir un resurgimiento, porque una revolución no se puede basar solamente en pensamientos, sino en acciones. Y con la ausencia de la izquierda y con la ausencia de la solidaridad, con la ausencia del apoyo a las necesidades reales, lo que existe es una brecha que se llena con capital sucio. Y así Siria se ha convertido en una guerra indirecta. Pero tú cuando quieres defender tu casa o tu familia, no te preguntas quién te da derecho a defenderte. Y esto realmente es la responsabilidad del mundo. Habla mucho de los derechos humanos, de la libertad. Pero lo que yo he visto en la revolución siria, con mis propios ojos y en general en las revueltas árabes, es que Europa siempre habla de sí misma, de la libertad de los ciudadanos europeos, de los derechos humanos de los europeos. Y en realidad no les importa lo que ocurre en el resto del mundo. Y la pandemia nos ha demostrado que no existen fronteras. También sabemos que el sistema de la salud es corrupto. Y ahora hay gobiernos que están compitiendo entre sí por los medicamentos, por las vacunas. No quieren colaborar. Y por tanto, o bien nos levantamos y luchamos por un sistema de salud más eficiente en todo el mundo, porque si mejoras solamente el de tu propio país, esto no va a resolver el problema de un virus, de una pandemia. Porque el virus va a volver si existe en otros países, aunque no exista en el tuyo. Y es solamente una gota en un mar lo que acabo de mencionar. Y no quiero explayarme más, porque tenemos poco tiempo. Pero el colonialismo en árabe no tiene ese significado, sino que tiene el significado de la reconstrucción. Así es como se tradujo el término hace 100 años. Porque los franceses nos dijeron, hemos llegado aquí para reconstruir tu país, para que tú te puedas desarrollar, y luego nos vamos a marchar. Y bajo este paraguas, pues era un colonialismo, pero oculto. Y me pregunto si las cosas no siguen igual. Y yo tengo la sensación de que vamos a volverle la espalda a Europa. Vamos a hablar menos en inglés, vamos a hablar más en árabe, o en español, o en otros idiomas, porque estamos hartos de Europa y del eurocentrismo. Los europeos no dicen, les vamos a apoyar, pero no vamos a obligarles a nada. Si no lo consigue Europa, la brecha se va a abrir cada vez más. Y vuelvo a hablar de la resiliencia. Mientras continúe la resiliencia, no hay derrota. Y los científicos no pueden decidir si todavía hay resiliencia. Yo creo que hasta el exilio puede ser una manera de resiliencia, porque hemos tomado la decisión nosotros mismos, y en cualquier momento podemos volver. Nadie me lo puede impedir que yo vuelva cuando quiera. Y es un acto de resiliencia también, que se encuentra dentro del movimiento. Quizás podamos obtener la victoria de cara al futuro. Pero yo creo que ya he hablado durante 15 minutos. Tendría muchísimas más cosas que decir, pero bueno, voy a parar aquí. Gracias. Gracias, Ait. Y me gustaría dar la palabra a Pirina directamente. Pirina, tienes la palabra. ¿Escuchan? Sí, muy bien. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, me escuchaba con eco. Ahora sí. Muchísimas gracias en primer lugar a Médico International por esta invitación. Y también a Susan, a Zahid, a Mario, con quienes compartimos esta mesa. Yo quisiera poner algunos puntos respecto al estallido social en Chile. En algunos elementos nos vamos a encontrar, nos vamos a topar con lo que ha propuesto Susan, con lo que ha dicho Zahid. Y a partir de ello, ojalá podamos tener una conversación respecto a estas revueltas que hace ya décadas están estallando en distintos puntos del globo y que dibujan un escenario donde todavía no se termina de resolver, donde todavía el horizonte está abierto y donde todavía el proceso está en curso. Como ustedes bien saben, en octubre del año 2019, en Chile se produjo una fuerte movilización social que todavía no se resuelve, todavía no concluye, y que nos tiene en este momento en medio de un proceso constituyente, en un proceso que va a definir el futuro a mediano y largo plazo de nuestro país. Y esa irrupción social, ese estallido social ocurre en uno de los países con un neoliberalismo más maduro, más avanzado, y lleva una enorme cantidad de años, ¿cierto?, desde que se impuso a finales de los años 70, como ustedes quizás saben, en el contexto de la dictadura civil y militar liderada por Augusto Pinochet. Si nosotros miramos la historia contemporánea de Chile, que ya son casi 50 años de modernización conservadora neoliberal, eso ha producido un cambio muy profundo en la fisionomía social, cultural y política del país. Si ustedes miran fotografías o ven películas que documenten el proceso de la unidad popular y del gobierno de Salvador Allende, van a ver un Chile, una clase trabajadora, un conjunto de organizaciones sociales y políticas que son muy distintas al tipo de personas, al tipo de sujetos sociales que se tomaron las calles y que nos tomamos en las calles en octubre de 2019. La modificación neoliberal ha sido muy profunda, son 50 años de neoliberalismo fuerte, de neoliberalismo ortodoxo, y donde nos enfrentamos a una sociedad donde absolutamente todas las dimensiones de la vida social son mercancías. Cuando digo todas, estoy diciendo el agua, la salud, las pensiones, y eso ya con 50 años de desarrollo empieza a mostrar las consecuencias graves, las consecuencias nefastas de aquello para amplias mayorías de la población. Cada vez son más personas adultas mayores que no pueden vivir con las pensiones que tienen porque son miserables, y cuando vemos al mismo tiempo que las empresas que administran esas pensiones obtienen año a año unas cantidades gigantescas de ganancias. Lo mismo ocurre con la salud. En Chile, y en esto nos parecemos mucho Estados Unidos, una familia puede quedar en la calle, es que algún familiar se enferma de una enfermedad catastrófica que sale carísimo poder costear. En Chile, las y los estudiantes se endeudan por 20 o 30 años para poder pagar una carrera universitaria, carrera universitaria que como está actualmente el mercado laboral ni siquiera asegura tener un trabajo. Hay jóvenes profesionales que tienen que tener dos o tres trabajos o trabajar de día como profesores y de noche manejando Uber u otras, trabajando en otras plataformas para poder costear su vida. Bueno, eso, esas condiciones, esa inseguridad permanente en la que vivimos en Chile, fue lo que estalla en octubre. Es un malestar con el neoliberalismo, es un malestar con las condiciones de vida que nos impone el neoliberalismo, y es también un malestar que estalla de manera inorgánica. No fueron los sindicatos más importantes, de hecho, solo el 20% de la clase trabajadora chilena está sindicalizado. Es decir, que hay un 80% de personas que trabajamos que no estamos representados ni representadas en los sindicatos tradicionales. No fueron los partidos políticos, no fue la izquierda, ni la izquierda histórica, ni la nueva izquierda quienes convocan a esta movilización. Fue una movilización espontánea, pero completamente espontánea. De hecho, las organizaciones quedaron los primeros días en un estado de aturdimiento, producto, digamos, del carácter masivo, general y espontáneo a esta movilización. Y eso es un punto que es fundamental porque muestra, por un lado, la enorme potencialidad de la gente en las calles movilizándose, pero por otro lado, los problemas que trae aparejada la inorganicidad de esta movilización. Esta movilización en Chile no ocurre de la nada. Si ustedes revisan, digamos, nuestra historia reciente, desde los años 90 en adelante, pero sobre todo desde el 2000 en adelante, hay un conjunto de resistencias al neoliberalismo que se pueden observar de una conflictividad que ha ido escalando, que ha ido subiendo. El pueblo mapuche durante todos los años 90 y los años 2000 ha resistido al estado colonial chileno, a la imposición de empresas forestales en sus territorios, a la desposesión de sus territorios. El movimiento estudiantil, desde comienzos del año 2000, ha instalado a nivel social la demanda por el derecho a la educación. Han aparecido también movimientos de trabajadores precarios, que son trabajadores distintos al trabajador clásico de las fábricas o al empleado público, que caracterizó las luchas del siglo XX. Entonces, este movimiento de octubre del 2019 ocurre en un conjunto de luchas, luchas por el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, luchas socioambientales. Por supuesto, de lo que voy a hablar un momento más adelante, la irrupción, la emergencia de un movimiento feminista masivo, como nunca lo había sido en este país. Pero lo que ocurre en octubre del 2019 es como un momento de generalización de la lucha social. Ya no eran sectores, estudiantes, trabajadores de algún sector específico, sino que era la mayoría de la sociedad la que estaba en las calles. Y probablemente porque se ha hecho con los años más consciente, más evidente, una experiencia general de vivir bajo el neoliberalismo, las consecuencias que eso tiene, el sentir que nuestras vidas están sometidas al imperio de la ganancia de empresas que lucran directamente con esferas asociadas a la reproducción social. O sea, que cuando nosotros nos enfermamos, somos un negocio para una empresa de la salud, que cuando nosotros envejecemos, somos un negocio para la empresa de la previsión social. Y esa sensación, esa conciencia ha ido creciendo en estos años y ese malestar con las élites políticas, con lo que podríamos llamar el partido neoliberal que es transversal, de la derecha política y de sectores aún de la centro izquierda, es ese malestar el que estalla. Y no estalla por los causas tradicionales, y eso es, como mencionaba, una potencialidad enorme, pero también un problema, porque no existe en este momento una posibilidad de representar ese malestar social políticamente. Los partidos de izquierda tradicional, histórica y de la nueva izquierda han hecho con errores algunos esfuerzos por poder canalizar esta fuerza popular, pero estamos probablemente en un proceso de formación de una nueva clase trabajadora que todavía no se da, todavía no inventa sus propias formas organizativas para poder empujar sus intereses, que son los intereses de las mayorías sociales. Si nosotros revisamos la historia del siglo XIX, de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX en Chile, fue el proceso de formación de una clase trabajadora, de sus organizaciones sindicales, de partidos políticos que representaban sus intereses, que tuvo su punto más alto en la unidad popular del gobierno de Salvador Allende. Esa experiencia fue derrotada y ahora estos procesos de movilización social son signos de que estamos saliendo de esa derrota y que una nueva clase trabajadora se está conformando, pero es un proceso que está ocurriendo, un proceso que no ha terminado y un proceso que está allí madurando y que hemos tenido la posibilidad y la experiencia de vivirlo en su proceso de despideño. Ahora, me gustaría detenerme en un elemento que tiene que ver con la movilización feminista. Desde hace al menos cinco años empezamos a apreciar en Chile, pero en otros puntos del cono sur, sobre todo en Argentina, también en Brasil y en otros países de Chile y en otros países de América Latina y en otras partes del mundo, una enorme capacidad de movilización del movimiento feminista que comenzó con movilizaciones convocadas como reclamo a la violencia patriarcal, como reclamo, como protesta contra los femicidios y que en Chile, a partir del año 2016, viene mostrando unos niveles de masividad que no habíamos conocido en otros momentos. Me gustaría remarcar que antes del estallido social en Chile, la movilización más grande que habíamos tenido en democracia había sido la celebración del 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, del año 2019. Y en ese día, más de 500.000 mujeres se tomaron las plazas, la plaza principal de Santiago de Chile, pero las plazas y las calles a lo largo de todo el país, y meses después, ocurre este estallido. Y en la movilización del 8 de marzo del 2020, antes de que la pandemia nos llevara a resguardarnos en nuestros hogares, dos millones de mujeres se tomaron las plazas de Santiago. Dos millones de mujeres en una ciudad de seis millones de habitantes es una enorme cantidad de personas. Prácticamente todas las mujeres de Santiago estaban en la calle ese día y a lo largo de todo Chile las calles y las plazas se llenaron. Y nosotros nos preguntamos, estamos elaborando una lectura respecto a qué es lo que produce el feminismo a nivel social. Y creemos que esta rebelión general de la sociedad chilena en una parte muy importante fue preparada por la rebelión feminista. No solamente lleva a las mujeres a salir a la calle, sino que lleva a la sociedad en su conjunto a preguntarse por las estructuras de poder, por las injusticias, va generando una intolerancia hacia la injusticia a nivel social, a nivel extendido. Lo hemos llamado con algunas colegas una rebelión expansiva, una rebelión que comenzando en las mujeres y en las disidencias sexuales se expande hacia el conjunto de la sociedad y va contagiando una disposición a la revuelta, una disposición a la rebeldía y que va también generando este movimiento que es propio del feminismo que es pasar del sufrimiento privado, por ejemplo, ante la violencia de género que es una violencia que se sufre generalmente al interior de los hogares de manera privada, el feminismo lo que hace es convertir a las mujeres a las disidencias sexuales de ser objetos de violencia, a ser sujetos políticos, a tomar digamos la iniciativa en la lucha, a salir de la posición pasiva de víctima y a tomar una posición de lucha de rebelión y a nivel primero individual pero luego a nivel social a mostrar que los problemas que vivimos al interior de nuestros hogares no son problemas personales, son problemas de estructura sociales y que por lo tanto hay que combatirlas socialmente. Esa disposición el feminismo la ha contagiado al conjunto de la sociedad y creemos que esa rebeldía expansiva tiene mucho que ver con la con la rebelión que hemos vivido de octubre en adelante porque el pueblo chileno ha demostrado que ya no está dispuesto a tolerar de manera sumisa y de manera pasiva los abusos las injusticias y eso lo podemos ver hasta el día de hoy cuando ante recientes abusos policiales asesinatos que han ocurrido a plena luz del día la reacción popular es inmediata y es muy fuerte y eso estamos viendo que es una rebeldía que se instaló en la subjetividad del pueblo chileno un pueblo que hasta hace un año y medio atrás nuestras casas dominantes mostraban al resto del mundo como un pueblo contento con el sistema neoliberal que había asumido que este era los niveles de consumo que se tenían era un pueblo que estaba conforme y esta rebelión ha mostrado que no es un pueblo que ya no está dispuesto a tolerar pasivamente los abusos el feminismo ha contribuido mucho en aquello ya para terminar me estoy acercando a los 15 minutos decir el terrorismo de Estado la reacción represiva que el Estado chileno ha tenido primero no solo puede ser mirada de manera particular como una reacción en Chile a lo largo de toda América Latina y en el mundo hemos visto una creciente brutalización y militarización de la política lo que nos habla de que el neoliberalismo en crisis ya no tiene formas democráticas de sostenerse y que la represión es una necesidad política para el intento de domesticación o de disciplinamiento de las clases trabajadoras que se resisten a ese disciplinamiento neoliberal y que en Chile efectivamente va por medio de la fuerza militar se está tratando de impedir la democratización social que esta rebelión implica aquí lo que se está disputando en el fondo es la recuperación del poder para las mayorías poder decidir colectivamente sobre los asuntos que nos competen a todas y a todos y es esa posibilidad la que durante 50 años se nos ha negado decidir colectivamente el destino de nuestro país y decidir sobre los temas relevantes de nuestra vida colectiva y esa posibilidad de democratización social es la que se está tratando de contener y de impedir por el imperio de la fuerza pero el pueblo chileno ha mostrado un tesón y una capacidad de mantenerse luchando y de no someterse que si bien tenemos un conjunto de problemas enormes que no se han resuelto y que no son de pronta resolución entre ellos el problema de la izquierda una izquierda a la altura de este pueblo que se ha manifestado tenemos también confianza en que esta rebeldía del pueblo chileno llegó para quedarse y que no va a ser fácil someternos en el futuro así que en eso estamos en un proceso que está ocurriendo y bueno podremos conversar con Susan y con Said y con Mario sobre estos procesos a nivel global muchas gracias muchas gracias a los dos por haber compartido esas ideas que obviamente para digerirlo todo necesitaríamos más tiempo en aras del tiempo vamos a pasar al debate tenemos un ratito para contestar a preguntas la primera pregunta se hace ha llegado para Susan nos mostraste una serie de imágenes y bueno todos compartimos ese optimismo fundamental que te inspira aún así en los diferentes lugares concretos como también en el puzle que forman todos esos lugares constatamos algo muy poco concreto o sea todo el mundo puede participar Pierina dijo que la gente comparte ese movimiento pero eso significa que estamos en un proceso que permitiría una revolución planetaria o simplemente hay gente que sale a la calle para protestar o sea sienten todos un poco lo mismo pero no hay indicios de que realmente pueda haber un elemento unificador de todos esos movimientos para llevar a una revolución planetaria entonces me toca supongo dice Susan voy a apagar el sonido me da un eco ah vale me quito esto pero obviamente ya no voy a saber cuando me hablan bueno gracias ahora bueno menos mal que ya escucho a los demás y es una alegría pierina siento una conexión especial porque trabajé con orlando letelier o bueno conocí digamos orlando letelier en su momento en mi momento y yo ahora mismo bueno el centro de mi vida está aquí en esta en este estudio y no donde quisiera estar con ustedes en algún lugar compartido me siento un poco enjaulada pero bueno creo que de alguna manera ya hemos llegado a donde hay que llegar en cierto sentido este foro permite compartir nuestras frustraciones nuestras no identidades estamos en situaciones completamente diferentes no hay duda no cabe duda pero aún así hablamos compartimos cuando nos azotó la pandemia de repente no podías hacer lo que habías estado haciendo el día anterior incluso y es complicado y parte de tu cerebro parte de tu cerebro dice esto es esto debe ser como sería una revolución las cosas antiguas desaparecen y de repente todo es diferente surge algo diferente algo nuevo el mundo entero está comportándose de otra manera diferente de un día para otro entonces en vez de ser una pandemia podría ser otra cosa la que nos lleva a ser diferentes de un día para otro necesitamos obviamente un cambio de la conciencia sabemos que lo antiguo que conocemos no va a seguir funcionando así que seamos abiertos para nuevas cosas el neoliberalismo ha evolucionado hay salvación en él o no me preocupa un poco la idea de que de la cuestión de China me preocupa en el primer en el primer siglo de la humanidad o de esta era había la coine la lengua compartida que solía ser griego que se hablaba incluso en Siria en esa época ahora el inglés supongo que ha asumido la función de coine es el trasfondo actual de la historia pero nunca vamos a avanzar si siempre nos apegamos a ese trasfondo no sé cómo es vivir en un campo de refugiados y solo con mirar no lo vas a poder experimentar es difícil ponerte en el pellejo de otra persona prácticamente es imposible hacerlo eso sin embargo no significa que deberíamos dejar de intentarlo hacemos cosas y persistimos aunque sean prácticamente imposibles o pensemos que son imposibles y ahí está la resiliencia también es una manera de afirmarnos de no claudicar hay unos temas comunes transversales de toda esta conferencia por ejemplo las cuestiones feministas feministas Rita habló del mandato masculino o de masculinidad que no funciona y a Chile también tocó temas parecidas por ejemplo las esclavas que cuidaban de sus dueños eran amas eran cocineras de aquellos hombres que a los que pertenecían tampoco el mundo es tan blanco y negro sabemos que muchas mujeres votaron por ejemplo por Donald Trump pero empezando por Putin llegando a muchos otros dictadores en el mundo este mandato de la masculinidad ha avanzado bastante entonces resistirse a la violencia obviamente es duro y la propia violencia no es perpetrada únicamente por los hombres la guerra es justamente lo que también digamos está sobre la mesa de este debate la gente simplemente tiene que negarse incluso a través de la resistencia de la resistencia armada como luchas contra un sistema violento una cosita más hay una noción de la universalidad que me gustaría poner en el tapete o sea decir yo tengo razón tú no sabes no conoces la verdad te niegas a la verdad así que te elimino eso eso es la negación lo que vemos son situaciones parciales y eso hace que nos necesitamos los unos a los otros porque nadie tiene una imagen completa de todo porque pueden existir varias cosas al mismo tiempo en el mismo espacio y en la misma en la misma imagen o sea no se es exclusivamente pro clase obrera y ahí están los buenos ahí están los malos los capitalistas constantemente hay que ir entendiendo entendiendo cómo se superponen modos incompatibles o epistemologías incompatibles y más allá de la dialéctica debemos compartir esa pluralidad y no perder la esperanza no acobardarnos y no echarnos para atrás de momento no nos llega el sonido ahora se oye al moderador y seguimos traduciendo tras 10 años de guerra civil que piensas sobre la esperanza cuando está todo ya perdido o nunca se pierde esa esperanza saed nos oyes si te oigo pero solo en alemán así que voy a comentar dos puntos creo que la nueva revolución empezó antes en 2005 en Líbano contra el régimen sirio es algo que ahora tendemos a olvidar pero es importante recordar que uno de los fracasos más grandes del siglo pasado fue olvidar justamente este aspecto esto va a espantar a mucha gente pero la razón es el feminismo hemos de recordar que el feminismo no se basa en el género ni en el sexismo es la posibilidad de abrazarse a todos todos a todos en un solo movimiento que busca un futuro entonces no veo un camino hacia el futuro sin la idea esencial de entender mejor lo que está sucediendo cuanto mejor entendemos la historia más nos aproximamos al logro al logro de esa utopía hay que entender mejor la distopía para saber cómo alcanzar la utopía y otro aspecto importante cada acontecimiento mal o negativo también puede ser clave para encontrar nuevas soluciones y creo que por este motivo debemos escuchar mejor lo que tiene que decir la nueva generación en su lenguaje y en su lenguaje se han alejado del discurso académico y esto puede convertirse en esto a veces se convierte en un mecanismo un poco de huida como no puedo hacer nada realmente o prácticamente in situ en el terreno me voy a refugiar en la teoría no me voy a esconder en la teoría creo que debemos hablar más con el lenguaje usar más el lenguaje de la calle para entender lo que está sucediendo por eso creo que el caso de Siria es tan importante y el movimiento es tan importante para entender lo que está pasando incluso dentro de la primavera la llamada primavera árabe en Sudán hubo protagonistas femeninas también en el Líbano el movimiento fue liderado por mujeres y por lo que veo también lo es en Chile entonces no necesitamos incluso la pandemia para entender que todo está entrelazado e interconectado por ejemplo la hierba mate ha llegado hasta Siria y se toma allí masivamente muchos 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 salud muchos sirios toman mate y la conexión principal incluso surgió antes de internet internet sin embargo desarrolló entre los amigos lo llamamos la nueva alejandría y es algo muy frágil si no protegemos lo que hay en lo bueno que hemos alcanzado por ejemplo en internet se puede echar a perder hay compañías transnacionales que usan internet para lavarnos los cerebros pero por otra parte internet nos da la posibilidad de hablarnos directamente el uno al otro y comunicarnos directamente el movimiento feminista es importante y la protección de la libertad en internet esos son los dos aspectos que a mi me parecen clave me gustaría dirigir una pregunta ya directamente a Pierina has dicho que hay un proceso de maduración y que la izquierda tradicional ciertas cosas no las ha hecho bien me gustaría saber un poco más sobre ese proceso de maduración digamos de avance antes sin embargo un segundito para preguntar a Julián si quiere filtrar alguna que otra pregunta del chat para lanzarla a este ruedo gracias Mario de hecho han llegado muchísimas preguntas gracias ya por ellas voy a sacar extraer dos preguntas una para Said que es en las sublevaciones las personas han podido definir qué tipo de vida merece la pena luchar por él o sea por qué para qué para alcanzar qué se lucha y una pregunta para Pierina que impulsa particularmente a las mujeres en Chile para protestar luchar contra el terrorismo del Estado o sea que habilita a las personas para esa lucha propongo propongo que conteste primero Pierina después Saed y después Susan y ya tendremos que cerrar este espacio nos imaginábamos o nos temíamos que el tiempo no iba a ser suficiente pero bueno así son las cosas Pierina Bueno muchísimas gracias por las preguntas me encantaría que pudiéramos conversar largo y tendido pero yendo a las preguntas a la pregunta por la izquierda que me hace Mario sería muy largo de contestar en detalle pero creo que en Chile ocurre un proceso que también ha ocurrido en otros países en una renuncia de sectores de centro izquierda fundamentalmente al ideario tradicional de la socialdemocracia de construir sociedades con derechos universales asegurados para todas y para todos en Chile después de la dictadura civil y militar fue una coalición de centro izquierda la que gobernó el país durante décadas y en muchas materias el neoliberalismo se profundizó en esos gobiernos civiles de centro izquierda por lo tanto cuando es la centro izquierda la que avanza en la privatización de la salud la que avanza en la privatización de la educación se desdibuja completamente el mapa político y la izquierda pierde digamos sentido en la izquierda contra los trabajadores la izquierda contra las mayorías y eso tiene un impacto eso tiene un impacto que en Chile es que a finales de los años 80 cuando terminaba la dictadura más del 90% de la población tenía preferencias políticas claras y más de casi la mitad de la población se identificaba con la centro izquierda hoy ha sido un 90% de la población que no manifiesta preferencias políticas claras y la izquierda reúne alrededor del 16% de las preferencias en un país donde además vota menos del 50% de la población en las elecciones esa desafección política no es casual ha sido políticamente producida en gran parte por esta renuncia de la centro izquierda no un proyecto revolucionario de socialización de los medios de producción no un proyecto socialdemócrata de derechos universales asegurados para toda la población eso no existe en Chile eso es un problema ahora bien ha habido sectores de izquierda histórica también que han resistido a ese modelo pero que tampoco han logrado y ahí hay un problema conectar con el Chile real el Chile del siglo XXI y ya no es el Chile de los obreros y campesinos de la unidad popular nuevas subjetividades nuevas formas de vida cultura de consumo y que estallan por fuera de las organizaciones de izquierda de las organizaciones sindicales que por ejemplo no representan a sectores de trabajadores ultra precarizados a sectores de trabajadores sin contratos y ahí hay una serie de realidades sociales que no han sido asumidas no han sido elaboradas ni teórica ni políticamente por la izquierda y han surgido en los últimos años a partir sobre todo de movilizaciones estudiantiles sectores de la llamada nueva izquierda o sea ya la nueva izquierda no es nueva digamos como concepto los sectores de una izquierda con dirigencias más jóvenes provenientes de ciertas luchas sociales pero también hemos visto nos ha costado digamos que esa nueva izquierda logre dar un salto cualitativo a dialogar a convocar a interpretar este nuevo Chile que se expresa en las calles pero es un proceso que está ocurriendo yo creo que se avanza con dificultad a ese objetivo que es lograr articular una izquierda a la altura de los desafíos que tenemos pensando en el entendido en el que muchos todavía nos situamos de que es necesaria la organización política de que es necesaria la articulación de distintas luchas en un proyecto que requiere instrumentos en el pasado fueron los partidos los sindicatos tal como los conocimos no sabemos cuáles van a ser los instrumentos hoy pero de que es necesario organizarnos y juntar distintas luchas por el medio ambiente la lucha feminista la lucha por la salud la lucha por la educación en un proyecto eso sigue siendo una necesidad y por lo tanto en eso debiéramos estar quienes nos situamos en la izquierda chilena actual y la pregunta por las mujeres ¿qué impulsa a las mujeres a luchar? yo creo que muchas cosas pero una de las más importantes es una contradicción entre las promesas de libertad y de igualdad que nos han vendido durante muchos años y que con la integración de las mujeres masivamente a la educación superior y al trabajo remunerado eran las promesas de hace años atrás trabaja para que no dependas de tu marido trabaja para que no seas como tu madre o como tu abuela que dependían de un hombre y que sufrían condiciones de violencia y de discriminación bueno las mujeres nos hemos integrado al mercado del trabajo remunerado y a la educación superior y seguimos sufriendo discriminaciones abusos sexuales salarios inferiores y también una valoración social inferior de los trabajos que realizamos las mujeres y esa contradicción toca explota hay un hastigo un cansancio con esas permanentes discriminaciones y también hay una cuestión generacional las mujeres más jóvenes las chicas más jóvenes son más rebeldes y no están dispuestas a tolerar situaciones de violencia que muchas veces fueron toleradas en el pasado y ahora hay una rebeldía que también es muy generacional y yo creo que eso nos ha contagiado a todas nos ha contagiado a todos de una disposición a la revuelta pero son esas contradicciones en Chile las que explotan lo que hacen es el motor afectivo de la revuelta de las mujeres no tolerar más abuso no tolerar más discriminación no tolerar más violencia más femicidios esa desigualdad políticamente producida entre un discurso de libertades y una experiencia cotidiana de discriminación para responder a la pregunta creo que puedo hablar de los valores de qué tipo de vida merece la pena y vale la pena luchar por él son tres puntos clave diría libertad dignidad y igualdad de derechos y no podemos lograr o alcanzar uno un objetivo sino sin alcanzar los otros objetivos hay que entender mejor qué es la justicia cómo podemos tener un mejor sistema de administración de la justicia y esa transformación hacia un mejor mundo no puede funcionar sin que haya justicia ni que haya libertad de expresión o libertad de dialogar en general y quiero decir que fue tan doloroso ver que todo el mundo apoyó la democracia hasta que se vieron los problemas en Palestina o por ejemplo también lo que sucedió en Egipto cómo podemos realmente entender entender que la democracia no es una acción puntual sino es una transformación de largo plazo y qué tan abierto tenemos el espíritu para escuchar ideas que no nos gustan con las que estamos en desacuerdo el diálogo no debe estar controlado por nuestras ideas preconcebidas sino debe estar marcado por la apertura y la voluntad de entender al otro sin libertad igualdad de derechos y justicia no hay un camino hacia el futuro pero el sistema en nuestro país la administración la burocracia están en muy mal estado se le ha apagado el micrófono a Saeed gracias lamentablemente tenemos que cortar aquí aunque sigamos 10 minutos tampoco vamos a poder zanjarlo todo espero que en algún momento podamos seguir con este debate de momento os tengo que dejar dar gracias por sus intervenciones y el debate también por el optimismo que hemos sentido gracias vamos a hacer una mínima pausa y seguimos con el foro siguiente muchas gracias gracias